el acusado soria delante muy buenas tardes disculpe la incomodidad tenía un examen de manejo inesperado y recién me estoy presentando muy bien muy bien ya se tiene presentes enlace los internos están presentes muy bien se encuentran en la sala los internos del canal de cañete en tanto los demás acusados vamos a indicar que mientras van enlazándose vamos a continuar con sus abogados defensores quienes lo representan en esta plataforma virtual sin permiso que las defensas pueden comunicarse con sus con los acusados a fin de que puedan lanzarse ya a esta plataforma virtual también no se solucionaron los imprevistos al inicio de esta audiencia en juicio oral vamos a continuar conforme a su estadio procesal y calía estábamos en organización de pruebas documentales y nos la palabra sí muy buenas tardes señor director de debate señores miembros del colegiado señores abogados y todos los presentes continuando con la con la diligencia que hemos estado con esta audiencia el siguiente documento que se va a proyectar obra folios 11.813 es la carta les solicitamos permiso para proyectar por favor la carta adelante ya se tiene a la vista el señor magistrado a folios 11.813 ahora este documento del expediente judicial la carta sdi guión 49 92 70 la carta se está proyectando esta carta se ha sido recibida por el despacho fiscal el 4 de enero del 2021 esta carta tiene como fecha 31 de diciembre del 2020 bajamos por favor a folios 11.815 se consigna señor magistrado los datos de los cuales se remite esta información los titulares de líneas abonadas en este caso tenemos la información del número de titulares del señor cristian quito cabrera el número 983 468 598 y el número a nombre del titular john manuel aquino carguaya el número 969 602 481 este documento que tenemos registrado obra hasta el folio 11.849 nos ha remitido información histórica del mes de agosto del 2018 sin embargo esa información lo que el ministerio público quiere resaltar señor magistrado el dato relevante para este despacho fiscal es el ya señalado la titularidad del número 969 602 481 a nombre del señor john manuel aquino carguaya entonces el valor probatorio es efectivamente probar la titularidad de este número de este abonado del cual se escuchará ya en los la exposición de los audios de las comunicaciones que se van a proyectar en la siguiente sesión cuyo titular es el acusado john manuel aquino carguaya el siguiente documento es el acta de visualización de video este documento obra a folios 11.186 este acta señor magistrado se encuentra folios 657 de la parte pertinente la propuesta de este documento en este ítem la propuesta es un video de fecha 22 de abril del 2019 y el acta apunta al acta que obra a folios 11.186 del expediente judicial en este caso señor magistrado vamos a proceder a proyectar el video solo para para que su despacho evidencia que este video presenta no se puede visualizar el contenido este video era el que el despacho fiscal quería proponer sin embargo este contenido el video se ha malogrado no se puede no se puede visualizar el contenido del video y efectos de que se verifique el dato que estamos indicando ahora solo vamos a poner el video para que se verifique que efectivamente no se puede visualizar el contenido póndenme por favor listo el video y luego voy a hablar sobre el dato sobre el dato y 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 Gracias. 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 Bajamos, por favor. En esta cuarta imagen se visualiza la persona que anteriormente se retiró y que se trataría del sujeto conocido como Alan, retornando acompañado de otro sujeto, que aparenta tener 35 años de edad aproximadamente. Este viste un polo de color negro, una bermuda color blanco. Procede a saludar a las personas sentadas alrededor de la mesa. Bajamos, por favor. En esta siguiente imagen se visualiza que una de las personas detritas anteriormente se retiró a la mesa saliendo del alcance del foco de la cámara. Bajamos todas las personas, las que inicialmente estaban. En esta siguiente imagen vemos a las mismas personas, Carlitos Moyano, con camisa, pantalón, la persona de gorro que no ha sido identificada. Este, ahora vamos a proyectar el video, se ha manifestado efectos de que se verifique esta información. Era importante, sin embargo, por el paso del tiempo el CD se ha deteriorado, tiene rayas y no se puede visualizar el contenido. Y queremos que se vea de todas maneras porque este acto contiene las imágenes. Sí, sí se ve. Gracias. 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 Conforme se puede ver, señor magistrado, en la imagen proyectada se tienen tres, seis, siete archivos correspondientes al día 22 de abril. Sin embargo, cuando se le da el clic para la proyección correspondiente, estos no terminan de cargar, no se pueden abrir estos archivos. En ninguno de ellos. Incluso el video está tan deteriorado que bloquea mi máquina. Solo estamos proyectando efectos de que se vean las razones por las cuales no se proyecta el video como tal, porque el mismo está dañado, ¿no? El valor probatorio, señor magistrado, del acta de visualización correspondiente al día 22 de abril, que ha sido proyectada y que corresponde a las imágenes de este video del 22 de abril, prueba efectivamente, señor magistrado, la participación de Moyano Ureña, quien se encuentra el 22 de abril con el conocido como Alan, Alan Dustin León Domínguez, que se encuentra con otras personas no identificadas. Dentro de estas, aparentemente, estaría el señor Reyes Linares. Esto se va a poder advertir de las comunicaciones que se van a proceder a realizar. Con esto, señor magistrado, con estos dos últimos documentos, hemos concluido la parte de documentales como tales. Vamos a iniciar con la proyección de audios. Muy bien, a ver, dejamos de preguntar a la pantalla que talía. Sí, sí, señor que el video está tan mal grabado, señor José, que ya cierro y no me permite cerrar. Voy a... Vamos a... Muy bien, están nuestros dos documentales. Vamos a por otro lado, actor civil y abogada de los acusados, que desean intervenir respecto a este dos documentales, pueden levantar la mano. El acusado Diego Armando está levantando la mano. Sí, señor magistrado, disculpe, buenas tardes. Para ser presente en esta audiencia, por favor, ten un conveniente. Muy bien, señor. Siempre hay que tener en cuenta, enlazarse a la hora programada, señor acusado. Sí, sí, disculpe. Gracias. Bien, pues el abogado Iván Tobar tiene su palabra. Sí, magistrado, muchas gracias por su intermedio. Saludos a los que están presentes en la audiencia. Para comentar respecto al documento de autorización de video de fecha 22 de abril 2019. Bueno, en este caso, este documento pierde valor probatorio y pierde fuerza probatoria, por cuanto no se ha podido visualizar el video. Los motivos, bueno, son ajenos a la voluntad de la parte. Lo cierto es que no se ha podido visualizar el video, por lo tanto no se puede comprobar lo que obra en el acta. Además, en el acta se habla de aparentemente, sería Alan, pero finalmente las tomas fotográficas lo único que demuestran es que hubo una reunión. Hubo una reunión entre determinadas personas y nada más. No se puede contrastar con el video, por lo tanto el valor probatorio es absolutamente nulo en este caso. Muchas gracias. Muy bien, estamos en turno al abogado Platimiro. Señor magistrado, muy buenas tardes, buenas tardes con todos. ¿Me escucha, señor magistrado? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gracias, señor magistrado, por la defensa del señor Joao Flores Falcón. Bueno, al visualizar este acta, señor magistrado, tendríamos que irnos a hacer referencia a la fuente. La fuente es importante y la fuente, conforme ha manifestado la señorita fiscal, se ha averiado. En ese sentido, señor magistrado, cuando uno ve las imágenes, tampoco puede identificarlas plenamente quiénes son o qué vestimenta tienen. Entonces, hay limitación. Por lo tanto, esta defensa considera que el colegiado no debería valorarlos. Gracias, señor magistrado. Muy bien, el abogado Diana Díaz. Señor magistrado, respecto a las actas que se han realizado y los videos que no se han podido visualizar, considero esta defensa que todo el contenido de esas actas es de suposiciones. No han sido plenamente identificados ni los imputados ni las actuaciones que supuestamente hubieran desplegado los sujetos que se han consignado en la sala. Eso es todo. El abogado Jimmy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Doctor, es materialmente imposible poder determinar una situación formal. Me estoy dirigiendo directamente sobre los videos que no se han podido materializar. debido a que la señorita fiscal lanza o señala una situación en la cual indica que mi patrocinado está reunido en el Starbucks con diferentes personas que están procesadas en este acto. Pero lo que es cierto es que él nunca se ha reunido. Entonces, es materialmente imposible que él pueda participar en una reunión en la cual él nunca estuvo. Ahora, lo que sí me gustaría en todo caso es que la señorita fiscal, bueno, durante los medios de prueba que acaba de señalar, indique en dónde y en cuál video, si es que lo puede pasar, se vea mi patrocinado reunido con estas personas, ya que la señorita fiscal no está logrando señalar directamente ello. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, tengo levantado la mano al acusado Carlos Moyano, algo que señala, señor. Sí, señor magistrado. Lamentablemente, la señorita fiscal manda imputaciones falsas. Primero, es borrosa la imagen. ¿Cómo puede decir que yo estoy ahí? Punto uno. Segundo, ¿ha hecho alguna prueba amorfa de su origen de persona? Sí, señor Carlos. Sí, señor. Sí, a ver, las intervenciones por intermedio de su abogado defensor, por favor, para que pueda opinar respecto a las pruebas documentadas. Ya, lamentablemente no está mi abogado acá presente, pero sí está el doctor Orlando Breña. Disculpe mi ignorancia si es que entrado, no sabía que tenía que hacer eso, ¿no? Pero de todas maneras, quiero dejar clara mi protesta sobre lo actuado, pues, ¿no? Porque nada determina que yo sé de esa persona. Nada más, solamente eso digo. Gracias, señor, por escucharme. Bien, el abogado Rolando Yeser, está levantando la mano. No logro escucharlo, el abogado Breña, por favor, si puede mejorar su audio. Gracias. Magistrado, disculpe, ¿me logro escuchar? Ahora sí, la escuchamos. Gracias, magistrado. Disculpe, había un pequeño problema en el sonido. Como decía, magistrado, las actas derivan su valor probatorio en un principio del video. El video es el que da la fuerza y la contundencia para poder ver si realmente lo que se contiene en el acta es real o no. Esto es del mismo modo como son los peritos. Los peritos reproducen actas, pero el acta no es una prueba en sí mismo. El perito, cuando reproduce o sustente ese acta en audiencia, es cuando la prueba se genera. En el mismo modo, este video es la prueba, el acta no. Por lo tanto, sin el video que sustente el acta, estas actas deben ser excluidas del proceso por no tener valor probatorio. Más aún, si dentro de las actas no encontramos ninguna aseveración, sino solamente podrías o condicionales. Por lo tanto, magistrado, en un acta que encontramos condicionales y no aseveraciones, y no pueden ser respaldadas por el instrumento fiel que crea la prueba, que es el video, el valor probatorio de las actas es nulo. Por dos motivos, como he dicho. El primero es porque no hay ninguna aseveración. Y segundo, porque no tiene el respaldo de valor probatorio real, que es el que da el video, no el acta. Solamente hay magistrado. Muy bien, no habiendo más intervenciones de los demás abogados respecto a estos documentales organizados, publicaría, vamos a continuar con el Ministerio Público. Gracias. 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 Señor magistrado, al concluir la proyección de las actas y de los audios, recién indicaremos el valor probatorio. Está bien. Pero tiene que mencionarlo el acta, el que fecha, el audio, para poder tener... Ya, por cada una. Ya sabemos. Ya, el primer registro de comunicación, señor magistrado, es el registro de comunicación número 13. Bajamos, por favor. Esta comunicación es del día 30 de noviembre del 2018 a las 6.51 de la mañana. El número de origen, el número interceptado, es el 9-6-7-5-8-1-3-8-3. El número marcado es el número 9-7-1-6-6-5-5-5-1. El último, titular, el señor Héctor Eduardo Silva Barreras. El primero, el 3-8-3, el número de origen, el número atribuido al acusado Carlos Alberto Escalante Santa Cruz. Conforme se puede ver en el mismo acto consignado, en nombre del origen, el alias Chano. Y el número marcado, Héctor Silva Barreras. El audio. ¿A qué foca se encuentra este documento? Este documento, señor magistrado, se encuentra a folios 10.301 del expediente judicial. Gracias. Gracias. Ayer, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el tema? Yo le iba a decir, oye, si cada tata pasa doble llamada, o hasta tres llamadas. Entonces tendría que hacerte tres el mismo frente. Entonces solo se le paga de uno, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, entre el frente, o no, van a llamar en quince minutos, mentira, porque ya cobró y se está yendo a otro lado. Ya. Ahí lo caramos, tú. o a la otra, si le gusta, menos el banco, menos un par de huevadas más, y de ahí el 15%. En total ya se veía la forma, según, de darme menos, poco, ya, luego, ahora que la gente cobra del Estado, ya tampoco nadie quiere dar porcentaje. Y lo que no supo, chasumar, es que se bocean las huevadas, de que, oh, córale tanto, córale tanto, no, 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 tiras la cita. Y qué, y me vale. Ah, captada, mi hijo mil soles, o sea, doscientos menos que el otro. Yo le digo, la firma, no tenemos nada de plaza, o sea, potabilo que caes 500 para el de la centrada, y ya veo, este, le da perforo el plazo cuando termine la chapa. Pot cheat, o también déjame ver, fea lo que te cambió anoche, ¿no? Ya no le pare hago loco, como me enmarco, a las siete de la noche, digo, no sé, no me llaman, no hay plata. Ahí ya, no hay plata, no hay plata. Ya me viste a hacer mi principal saludo. ¿Quién es el Chorri? No, no, el Chorri no lo puede hacer tampoco. El que lo hace es el bolito que nos hizo lo de Radio Miraflores. Ya, viene por lado de Martín. Sí. Pero Martín, normal, no lo he dicho de quién es ni cómo él dijo Martín. Él dice todos los números. Ya me lo puso entre patitas al pasa y ya... Ya, pero este... va al 100% menor. Si le pagaba ayer, lo tenía 10 a 9 de la mañana. Ya. Sería cuestión de que si tú tienes la pasa, llamando ahorita al pasa. O sea, llamando a Martín, que lo pongan de patitas y le compadre. Y ya conseguimos 500. ¿A qué hora lo tienes conectado para preparar mis cosas? O sea, pero a ver, este... Me hace ayudar, ¿no? Me hace ayudar, ¿no? ¿Cómo estás tú de tiempo? Y yo, normal, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No, solamente corregir la carta de lo que el gordo va a hacer. Porque yo ya mandé hacer el... Escúchame, yo ya mandé hacer el pitufo ya. O sea, porque la carta tiene que ir con una copia del pitufo. Claro. Ya mandé hacer el pitufo y ahí hice el pitufo. Y ya tenemos todo, oye, ya tenemos todo, ya. Solo... ¿Y el gordo? ¿El texto para...? El gordo ya le mandé, ¿no? Ya le mandé el gordo. El gordo iba a bajar acá en mi canto, o... No sé a dónde íbamos a ir. Para decir el gordo, él encima todo. Ya. ¿Me entiendes? Yo sí, ya pregunto por que... De ahí, ahí van a salir los punteros, ¿no? Porque hasta ahí, como ahí, hay tres punteros. Ya. ¿Entiendes? Que hay tres punteros. Que pueden, este... Entre ellos... O sea, uno va y deja la carta por el otro, y el otro entra y lo deja por el que ha entrado. Así que no. Sí, sí. Así tiene que hacerlo bien. Ya. Ese es lo... Lo único. Le echó la... 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 Entonces, este... Lo voy a poner la carta ahorita, pero para que me digan si... Si le traigo la carta temprano o la despuesita, o qué hora lo tiene aquí. Ya. De eso, ¿quién se está Martín para allá, no? No. Claro, pero viene por Martín. Ya, se le... El porcentaje se le da Martín. Y Martín ya... No, pero... No, no, ya se le da... No se le da Martín. El Pá también conmigo, conmigo, conmigo arregla. No hay en el estado, no se hace Martín. No se, el Pá también por ahí también. Ya. Mmm. Ya que él le da Martín. Martín normal, normal, está... Porque está tracetita, porque está haciendo sus cosas. Está tranquilo, ya no está... No está al hambre. Dijo, no, alegros. Normal, normal, ya tú le pagas, ya deja la enfermedad. Ya. Ya, entonces, este... Como, como... Como... Déjame llamarlo ahorita, pero me lo ponga en... 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 En contacto entre patitas y decirle, Digo, padre, ya voy a pedir la plata. ¿A qué hora vas a tener eso? Me lo firme primero, pues porque si le daba ayer, Lo tenía hoy día a 9 de la mañana. Normal, de 9 a 12 lo tenía conectado. Y ya. Ya ves, dice, Penerlo, porque si no... Ahorita... Claro, que... Que te... Que te dé una cuenta y... Que ya yo... Yo te doy aquí, su mano, que ya tú le haces eso. Ya. 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 Ya, déjame dejarlo y si estemos aquí. La siguiente comunicación, señor magistrado, eh... Estas comunicaciones que se están proyectando corresponden al hecho 1. La siguiente comunicación es la número 32. Esta obra... Ficalía, eh... Ficalía, eh... Para no perder la hilación, eh... Eh... La escucha da el significado probatorio y así continuamos. Ahí, ya. Está bien. Ya, entonces... Ya. Eh... Eh... La comunicación que se ha realizado, se han magistrado. La número 13, como un sindicado, corresponde al hecho 1. Está suscitada el 30 de noviembre del 2018. Eh... Esta comunicación, eh... Tiene como números, eh... Objetivos. El número, eh... Así, eh... El número atribuido al señor Carlos Alberto Escalante Santa Cruz, el 967-581-383. Y el número cuyo titular, eh... De Telefónica del Perú, según información de esta empresa de telefonía, el 971-665-551, el señor Héctor Eduardo Silva Barrera. Eh... El valor probatorio de esta comunicación, señor magistrado, es, eh... Lo que se indica y lo que se ha podido escuchar del relato de esta comunicación. El gordito, no, el chorri, no lo puedo hacer tampoco, el que nos hizo, el de Radio Miraflores. Eh... Si bien es cierto, señor magistrado, esta comunicación data del 30 de noviembre y los hechos del hecho 1 son suscitados el 28 de julio del 2018, En esta comunicación se advierte que efectivamente los interlocutores, Chano, Carlos Alberto Escalante Santa Cruz, Héctor Eduardo Silva Barrera, Reconocen haber trabajado, haber hecho, cometido hechos delictivos en agravio de esta empresa, Radio Miraflores. El que nos hizo Radio Miraflores, el valor probatorio es lo que ellos reconocen dentro de esta comunicación, El haber hecho los, eh... Los hechos en agravio de esta empresa, Radio Miraflores. La siguiente comunicación, señor magistrado, es la comunicación número 32. Esta, eh... Obra a folios 10.342 del expediente judicial. El de arriba es... Ah, ya. El folio, señor magistrado, es el 4.055. Liz, pero... Hay un error, señor magistrado, en el número de folios que he indicado respecto a la primera comunicación, como tenía doble foliatura, el folio donde obra la comunicación número 13, de la que ya se dio cuenta, es el 3.814, y la comunicación 32, que se va a proyectar en estos momentos, la 32, el folio 4.055. Esta comunicación también corresponde al día 30 de noviembre del 2018, la hora, 15 horas con 20 minutos, 30 de la tarde, los interlocutores en esta comunicación es el número 957-795-802, número atribuido al acusado Jean-Pierre Joao Flores Falcón, y el número marcado el 967-581-383, atribuido al señor Carlos Alberto Escalante Santa Cruz. En el número de origen se consigna el dato Jean-Pierre, número marcado Chano Juan Carlos. Disculpe, magistrado, por favor, si podrían indicar el tomo. Creo que no indicó. Indicó la foliatura. De acuerdo, gracias. Sí, ahorita vamos al audio, por favor. Alfaro. ¿Qué pasa primo? Mira, primón,arkadín. Ya, primo, así como te estaba diciendo, pero esa nota, puta primo, está ten parks en el tronco. When? ¿Y las flores que está hablándote? Yo sé lo que te digo, fe, por eso te digo, fe, ¿entiendes? Te estoy hablando claro, fe, pero yo no te voy a hablar huevada, fe, te estoy hablando de claro, esa nota ha tenido un tronco, ¿cuál te estoy diciendo? Tú me dice que está abajo de oficio, ¿cómo va a estar abajo de oficio? Bueno, fue, estaba cancelada. Primo, puta madre, primo, escúchame. Yo te dije eso a ti, primo, tú en la primera que me dijiste, me dijiste que la cuenta está cancelada, y tú me dijiste, y tú me recalcaste y me dijiste, no, está fuera de oficio, en su nata, está fuera de oficio. No, 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 no. Eso me has dicho, primo, te lo juro que me has dicho, sí, de repente te has confundido, de repente te has confundido, me lo dijiste. Pero escúchame. A ver. ¿Para qué tal si me cortes? Te dije que yo me asordé, que la cuenta estaba, la habían cancelado. ¡Claro! Porque, porque, no, porque rebotamos la primera vez. ¡Claro! Eso tú me dijiste, sí me acuerdo. ¿Para qué es lo que está diciendo, Misa? Ya, bueno. Ahora, ¿cómo sabés si la cuenta está cancelada, si la cuenta no tiene una restricción? Escúchame, primo, escúchame. Mira, para no pagar a nadie, primo, porque yo tengo ya, entonces, el resto de cosas lo tenemos. ¡Claro, mi primo! Eso, lo que yo te estaba dando a entender. ¡Pero anda ahorita, anda ahorita ahorita! Por eso, mándenme RU porque no lo tengo acá, mándenme RU, tú debes tenerlo, ¿no? El RU, claro, a ver. Ya, mándenme RU. Mándenme RU, el teléfono sí se puede chapar, porque tú me dijiste que... ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Lo tengo en mi casa, ya yo. Ahorita me voy a mi casa, pero primero mándenme RU para mandarlo a depositar. ¿Tú lo mandan en RU? ¡Claro, mi primo! Eso es. ¿Pero cuál tenía un tronco? ¿Cuál tenía un tronco? En cocos, en cocos, cocos. ¿Y a qué? ¿Va a tomar nada? Por el caso, tienes que ir a alcoba, a cocos, a cocos. Claro, a cocos, a ver, al frentero, si el frentero ahí te está pegando, lo manda al frentero y dice que deposite 20 cocos. Ya, ahorita te mando. Mándame, primo, sí, eso es, eso es. Eso es, ya. Porque deposite 10, no, mano, vos, guarda, 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 guarda plata para el poste vos, no hay plata, vos. Ya, primo, ya, 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 no, ya, bueno, ya, 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 ya. Primo, mándame RU al toque. Ahorita te mando. Ya, listo, listo. Ya, listo. Ya terminó, doctora Ana, la comunicación. Ya, señor magistrado, el valor probatorio de esta comunicación, ¿cómo voy a? Conforme hayamos referido, corresponde al hecho 1. Prueba nuestros hechos concomitantes respecto al hecho 1. Prueba los hechos posteriores indicados en nuestro requerimiento acusatorio. La participación de Chano en los hechos suscitados en agravio de la empresa Radio Miraflores. Entonces, conforme a lo que se ha podido escuchar, hay información que se tiene. Mándame ahorita, llamándolos de Radio Miraflores. En consecuencia, el aprobatorio, como ya hemos indicado, acredita la participación de los acusados en los hechos suscitados en agravio de Radio Miraflores, el 28 de julio del 2018. La siguiente comunicación es la comunicación número 33. Esta comunicación obra a folios 4057 del expediente judicial. Esa comunicación también corresponde al día 30 de noviembre del 2018, a horas 15 con 36 minutos. El número de origen es el número 95795802, atribuido al señor Jean-Pierre Joao Flores Falcón, y el número marcado en 967581383, atribuido al señor Carlos Alberto Escalante Santa Cruz. Gracias. 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 Acá a Plaza Lima Sur, mamá. Escúchame, escúchame. No la han hecho, mamá. No la han hecho, mamá. ¿No la han hecho? No, mamá. ¿No te estoy diciendo que se ha caído? No, no la han hecho, mamá. Es otra, es otra hogada, otra hogada. Verá, mañana van a trabajar, mamá. No, primo. Bueno, el muchachito, el toque le ha dicho así a mi izquierda. Está bien, pero le ha dicho que hay un problema, pero no le ha dicho que empresa es, ¿no? No, le ha dicho la empresa. Eso, por eso le ha dicho la empresa, sí. ¿Qué le dijo? Le dijo el problema con esta empresa a Caffae. Caffae, ¿qué no cree? Pero ahorita me acaba de llamar en causa que no han trabajado, ¿no? Que no han trabajado mañana, ¿no? Puta, pero yo, bueno. Al momento que sale el muchacho, yo te confirmo al cien por ciento, caffae. Pero ya, esa hueá olvida a los primos. Vamos a enfocarme a esta vena que le tengo una fe de mierda, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver qué pasa. Mira, si yo, si a mí me entregan el muchacho al cede del voucher, ya le ganamos, primo, ya. Porque tenemos la nueva cuenta, ¿no? Claro, claro, claro. Es más, yo quiero mandarle que saque, este, los dos. ¿Soles y dólares? Soles y dólares. Primero que salga una. No, claro, que saque primero el escopo. ¿La de solas cuándo tenía? La de solas cuándo tenía. La de solas tenía, sin mentira, a ver cuántas, tenía algo de ochenta palos, ochenta y cinco palos. ¿Entiendes? Ya, y el de, ahorita le he llamado a mi género, el género me lo ha revisado ahorita, y el de, el de foco me está diciendo que tenía como ochocientos, tres seis mil dólares. ¿Cómo está esa? Ese no tenía algo de ahora, ¿no? Tenía, pues no, o sea, puta, no sé cómo estará ahorita, pero yo, yo tengo que para la fin, ¿no? No creo, no creo, no creo que no vaya a ver, pues a Mario, pues ya se cuesta Lucas, ¿no? Puta, y mañana, mañana otra vez, yo sé que mañana, puta, así corretea, no vamos a meter tres, cuatro perritos. No, no. Bueno, tenés que ser nueve, nueve, nueve en punto, tenemos que empezar, chavos. Sí, pero habría que confirmar, habría que evitar el control, este, este, no, no, no tengo ni un mando, bueno. Si, si es posible bajas, o sea, ahorita que contigo me bajas, y después te voy a buscar mi sorbino surtido, ¿no? para pasar la liga de agua, y otra es donde pasamos, me pasamos el traer, ¿no? No, no, lo llamas a gato, peo, invierte por acá y nos vamos, peo, porque el carro, yo no tengo carro, el gordo tampoco no tiene carro. Puta madre, va de esto, si no, si no está gato, puta madre, yo también lo voy buscando. Si el gato, que el gato invierta, si mañana vamos a trajarlo, peo. Pero, yo te voy a confirmar, déjame hacer esta nota. ¿Ya? Sí, confirma, confirma, puta, que lo haga lo malo, lo hace posible, para ver la gato, o no, es que tenemos que ir a su tío, yo en la cima tengo un mango, para ir a mi tío, para ir a su tío, para ir a su tío, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Por favor, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En 2018, acredita, señor magistrado, se concatena con los documentos, también ya presentados en audiencia, correspondiente a la empresa UCAFAE, importadas en el domicilio de Chano, ¿no? Hay una conversación entre ambos interlocutores, tanto como Jean-Pierre y Chano, respecto a lo que se tiene, información que se tiene de esta empresa. También, señor magistrado, respecto a Radio Melo Flores, lo importante es que conforme la comunicación, Chano envía a una persona a un frentero a hacer un depósito a las cuentas de la empresa Radio Melo Flores, que dice, ¿no?, que me traiga el voucher y tenemos el dato de la nueva cuenta, esta tenía, indica cuál es el saldo que tenía anteriormente, eso tenía, dice él, porque él sabe en su momento, cuando se presentó la carta a Radio de esta empresa, sabía cuánto tenía la empresa en sus cuentas, dice, ¿no?, tiene soles, tiene dólares, consecuencia, acredita nuestros hechos concomitantes, acredita la modalidad usada por la organización respecto a la existencia de los frenteros y respecto al rol que cumplirían cada uno dentro de la organización criminal. La siguiente comunicación, señor magistrado, es el registro de comunicación 34, esta comunicación obra folios 4059 del expediente judicial, esta comunicación corresponde también al día 30 de noviembre del 2018, esta comunicación es entre los interlocutores, Chano con Carlos, Glaris, la conviviente de este acusado, Carlos Alberto Escalante Santa Cruz, el número de origen es el 967 581 383, el número 984 168 023, el primero atribuido al acusado Carlos Alberto Escalante Santa Cruz. Proyectamos por favor el audio. Acelera, con la chica red, claro. Un favor. Un favor, ¿me puedes mandar todos los datos de Radio Miraflores? Todos los datos. Sí, Radio Miraflores, ¿ya? ¿Y la que también te mando en la plata? ¿Cuál plata? ¿O solamente la información de nuestro teléfono, es nada más? No, pero lo primero quiero, quiero solamente el nombre del representante legal, pero es el que pido. Es Pacho, ¿no? Sí. Ay, Capache, sí, mamá. Sí, sí, sí. ¿Pero te mando por todo? Te mando con teléfono todo. Es que, ¿tú tienes el número de Slim? es que no lo mandas al WhatsApp Slim. No, por eso te mando a ti, porque yo no sé, es que de repente me equivoco, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Tú quieres meterle? No, por mí, por mí, después ya, yo se lo paso a, no me vayas a olvidar, porque es lo primordial, porque Gordo ya se va, y Gordo ya va a pedir el C4, para que tenga todas las cosas. ¿Entiendes? ¿Tienes el C4 de Pacha? ¿Ah? Ya, si tienes el C4 de él, bacán, me lo manda. ¿Ya? Me lo manda. Si no lo tiene, mándame solamente el DNI de él y su nombre completo. ¿Ya? A ver, voy a buscarlo. Ya. 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 El valor probatorio, señor magistrado, de esta comunicación, eh, acredita nuestros hechos concomitantes, nuestros hechos anteriores, conforme se marcó, en la detención, en el inmueble de este acusado, se encuentra en documentación, en la, en la máquina del señor Slim, se encuentra información del DNI del señor Pachas, el señor Pachas es el representante legal de Ramiro Flores, conforme ellos mismos, se entiende a esta comunicación, tiene el C4, tiene el DNI de este acusado, lo que acredita, pues, la participación de los mismos, el rol de los mismos, tanto el señor Slim, a quien se le iba a enviar esta información, conforme el contenido de la misma, la información de la empresa Radio Miraflores. La siguiente comunicación, es la comunicación número 35. esta comunicación, obra a folio 4060, el encabezado de la comunicación, esta comunicación, se intercepta el número 967-581-383, atribuido al señor Carlos Alberto Escalante Santa Cruz, y el número marcado, es el número 924-572-600, número cuyo titular, incautado, en poder, ambos números, en poder del acusado, el primero, en poder del acusado Carlos Alberto Escalante Santa Cruz, el segundo, el que termina en 600, en poder del acusado, John Slim Inga Kisper. Y esta comunicación, también, tiene fecha 30 de noviembre del 2018, ¿no? Cuatro meses después, de los hechos suscitados, en el radio de la empresa Radio Miraflores. Proyectamos, por favor, el audio. Acelera con la chica red, claro. Para buscar... Como... Un favor, ¿me puedes mandar... Sí. La comunicación es la 37, señor magistrado, 4062, es el folio. Proyectamos luego, por favor, el contenido de la comunicación 37. Un momento, no lo han proyectado bien. La comunicación es la número 37, el folio inicia en afocas 4061 a 4064. La comunicación es entre el número 967-581-383 y el número 957-795-802, entre Jean-Pierre y Chano. Ahora, la comunicación es las 18 horas con 39 minutos del 30 de noviembre de 2018. Ahora sí, proyectamos el audio, por favor. ¿Qué fue? ¿Ya te mandé, ya? ¿Cómo? Yo quiero que tú veas esa nota, porque como tú me estás explicando, es así como tú me estás explicando. No, no, sí, por supuesto, simplemente es decir, la cuenta, la cuenta, la cuenta ya está desbloqueada. Puta, si está desbloqueada, si está desbloqueada, yo acá tengo, acá yo tengo boletos en blanco. ¿Ah? ¿De qué? Si está desbloqueada, yo tengo boletos en blanco. ¿De qué? ¿De esa empresa? De esa empresa. ¿Tienes boletos en blanco? ¡Claro, Pe! ¿Y cuándo te ha solicitado tu boletera? ¿Cómo? ¿Cuándo te ha solicitado? Pero es que lo que yo tengo no es pichincha, Pe, es financiero, pero esto corre hasta un año, Pe. ¿Me entiendes? Claro, Pe. Esto corre hasta enero. Entonces, todo el mes de diciembre corre esta nota. Yo hice la consulta solo de que como estaba bloqueado. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. De esta manera, hoy día me voy a encontrar con este bol y lo voy a consultar. No, ya, hoy día, no, escúchame. Dime. ¿Qué pasó con esto con esto? ¿Lo llegaron a trabajar o lo hicieron? Cuéntamela, Pe. Yo te estoy diciendo, yo te contigo, primo. Te estoy diciendo de que esta vaina es más o menos como, puta mala, ya hace como 8 o 10 meses, Pe, atrás, Pe, solicitamos. ¿Me entiendes? Me entregaron. Y el que la acabó fue Alan, Pe. ¿Me entiendes? Porque Alan, mentalmente, comenzó a firmar, Pe. Hizo mal la firma, Pe. ¿La firma estaba mal? Estaba mal la firma, pero solamente cobramos uno. Y por ese uno que cobramos, se desbloquearon las cuentas, Pe. ¿Y cuánto fue que cobraron? ¿Cómo? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue que sacamos? ¿Cuánto fue que cobraron? ¿Cuánto fue que sacamos? Un boleto nomás, de un boleto de 25. Gringas. Gringas, Pe. Y pagaron, Pe. Ya, pero ya. Solo que el segundo, cuando emitieron el segundo boleto, la firma estaba mal, dijeron. La firma no coincide la firma, está mal. Y ahí mismo, como había Soles, ahí mismo le metieron el de Soles. Y entonces, el patrán le dijo, el supervisor le dijo, ¿por qué están girando esta cantidad? Porque en Soles le pusieron 70. ¿Me entiendes? Dijeron, ¿por qué giran en Soles 70 si el señor siempre gira 10 mil, 12 mil? Claro, pero yo le dio el registro. Entonces, cuando no le pudo pagar esto, porque la firma no coincide. Y se salió, y cuando metieron al otro lado, ya habían bloqueado la cuenta. Claro. ¿Entiendes? ¿Y tuvieron dos boletos de cada uno? Una de cada una, una de cada una. Una de cada una. O sea, hay que hacer cartas, primo. Hay que asegurar con cartas, y tener boletos por si acaso, ya. Porque de repente los boletos ya están bloqueados la numeración, y cagamos el trabajo, o están denunciadas la numeración. Puede ser también que sea así, pero... Sí, cagamos el trabajo, mejor hacemos cartas, ¿verdad? No, mejor hacemos cartas. El valor probatorio de esta comunicación, señor magistrado, conforme se ha podido escuchar, acredita nuestro hecho concomitante lo ocurrido el 12 de julio. Se obtienen dos chequeras en Soles y en Dólares, una de cada uno. Al haber presentado una carta, se obtienen dos chequeras. Luego, el 16 de julio, recogen estas chequeras, y la organización tiene las chequeras en su mano. Quien firma en las chequeras es Alan, quien, como se escucha en la comunicación, empieza a firmar mentalmente los cheques, ¿no? Se logra cobrar uno, como dice Chano, uno en dólares, y posteriormente acredita nuestros hechos posteriores, cuando sostenemos de que al tener en poder la organización criminal, como me lo dice yo, tengo las chequeras en blanco, intentan presentarlas nuevamente al cobro en el mes de diciembre del 2018. Y finalmente optan por cartas que también se han presentado a este juicio oral obrante en el equipo de cómputo del señor ESLIN. En consecuencia, acredita la participación de la organización criminal, porque dice en la comunicación, se metió una, se cobró una en dólares, se metió otra en soles, y después se metió otra más, acredita la participación de los frenteros que pretendieron el cobro de estos cheques el 16 de julio del 2018. Hasta ahí, señor magistrado, hemos concluido con cinco comunicaciones, la 13, la 32, la 33, la 34, la 37. No sé si vamos a continuar o se le va a dar paz a la defensa en conjunto. No se ha concluido aún las comunicaciones con respecto al hecho 1, pero estaremos a lo que usted dispone, señor magistrado. Vamos a correr traslado. Actor civil y defensa de los acusados, puede levantar la mano para decirle sola palabra. Muy bien, primero retenemos al abogado Isaac. Adelante. Señor magistrado, buenas tardes, buenas tardes a todos. De las siete comunicaciones que se ha escuchado en la transcripción, se refieren al hecho 1 y se refieren a lo que según el Ministerio Público dice la organización criminal. Pero quiero dejar claramente establecido, señor, que mi patrocinado es el señor Andrés Fuguera, incluido como integrante de una organización criminal, pero no figura en absoluto ninguna de las llamadas, ninguna mención de su nombre, ninguna mención de este tipo de datos que lo asocie en el presente, en los presentes siete audios que hemos escuchado, señor. Eso es todo, señor. Muy bien, el abogado Vladimiro, adelante. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de las conversaciones que se han escuchado, mi patrocinado participa en la 32, en la 33 y en la 37. El aporte probatorio es que a mi patrocinado siempre está preguntando para que se esclarezca los hechos, en este caso Chano. Y Chano le da mayor información para que entiende el caso. El aporte probatorio, señor magistrado, que mi patrocinado aquí no tiene el dominio del hecho, no conoce en sí toda la estrategia o todas las acciones que se van a hacer y por eso es que está recabando información o le comparten la información. Por lo tanto, no tiene el dominio del hecho sobre estos temas. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Ya, a ver, doctor Vladimiro, activamos la cámara y como son varios acusados, si pudiéramos decir quién es su patrocinado para poderle... Ah, sí, disculpe, señor magistrado, estoy hablando por la defensa del señor Jean-Pierre Joao Flores Falcón. Gracias, señor magistrado. Muy bien. Pasamos a la abogada, Diana. Señor, señor juez, en principio de las comunicaciones que se han escuchado y que están interviniendo y son atribuidas al señor Escalante y al señor Slim, podemos observar que entre esas comunicaciones no hay identificación de las partes. son interlocutores que hablan entre sí de sexo masculino, hay una comunicación con una interlocutora que se le ha nombrado como Gladys, pero esos nombres no se deducen de esa información. En segundo lugar, señor magistrado, respecto al señor Slim y al señor Escalante, que se le pretenden atribuir estas comunicaciones, de mismo modo que mi compañero que me antecedió, ellos están recibiendo indicaciones para esas personas, interlocutores que se le pretenden atribuir a mis patrocinados, están recibiendo indicación, no están ordenando. Eso es todo. La abogada, Iván, adelante. Doctor, muchas gracias. Solo para comentar respecto a los efectos de comunicación que han sido en materia de escucha en esta sesión de audiencia. Bueno, para empezar, que en ninguna de las comunicaciones participa mi cliente, el señor Alan León Domínguez. Únicamente para comentar, respecto al hecho de la comunicación número 13, que responde al hecho 1, folios 3814, la Fiscalía, de manera, creo yo, temeraria, indica de que los interlocutores Chano y Héctor reconocen hechos de Radio Miraflores. No hemos escuchado en ninguna parte de la comunicación algún reconocimiento de algún hecho ocurrido de manera precedente. Es una deducción temeraria de la Fiscalía. Respecto a los de las comunicaciones, no se dice nada respecto de mi cliente Alan León Domínguez, salvo la comunicación número 37, de folios 4061, en la que ahí se indica, en la conversación entre los supuestos Jean-Pierre y Chano, porque tampoco tenemos certeza que ellos sean los interlocutores, conforme lo ha indicado mi colega que me ha precedido. Uno de ellos dice, Alan, que, ah, disculpe la cruz de la expresión, Alan la cagó, no firmó bien, firmó de memoria. Tenemos certeza que Alan firmó el cheque, la Fiscalía le da certeza a esta aseveración hecha por otros interlocutores en esta comunicación. Sin embargo, debo recordar de que no existe en la carpeta fiscal ni en el expediente judicial documento pericial alguno que determine que mi patrocinado haya insertado o realizado firma en alguno de los cheques que son materia de cuestionamiento. Es decir, no existe ninguna prueba de que mi cliente haya firmado algún cheque. A este punto ya no nos queda muy claro cuál es la imputación, porque no sabemos si Alan o Domínguez se escorre. A ver, por favor, a Suárez, Sirenita, Rosalía, apagamos el audio, por favor. Continúe, doctor Iván. Listo, gracias, doctor. Entonces, no me corto un tanto la ilusión, pero a lo que voy es de que en el expediente no existe prueba alguna que determine que mi cliente haya falsificado algún cheque. No tenemos claro, en todo caso, cuál es la misma imputación, si es que él es coordinador, si es que él es captador, o si finalmente resulta que él es falsificador. Ya en su momento, cuando las personas interlocutoras de esta conversación, tanto Jean-Pierre como Chano, declaren, les... les... haremos respuesta correctamente para aclarar por qué se dijeron este dicho que han firmado el cheque. Hay una explicación que hoy les la van a dar, pero lo cierto, y vuelvo a repetir porque necesito que quede claro, no existe ningún documento, ningún medio probatorio, ninguna prueba grafotécnica que determine que mi cliente ha firmado algún cheque. Él está siendo procesado en este juicio oral por falsificación de documentos, sin embargo, no existe ninguna sola prueba que determine que él ha falsificado el documento, salvo este dicho registrado en esta comunicación número 37. Eso es todo, muchas gracias. Y una cuestión adicional. Le pediría que en todo caso sería importante para tener orden que antes de poder escuchar estos registros de comunicación, la fiscalía haga mención a cuál es la orden judicial que autorice estas escuchas. No lo hemos hecho la vez pasada también cuando hubo otra indigencia también pedí que se haga, pero no no tuve con mi pedido. En todo caso, que nos indique cuál es la resolución judicial, de qué fecha y de qué periodo, a qué periodo abarca las autorizaciones para estas escuchas, para saber si son legales. Muchas gracias. Muy bien. El abogado Rolando Breña, adelante. Gracias, magistrado. En principio me referiré a Silvia Barrera que ha sido mencionado en el primer audio o en uno de los audios en el cual aparentemente la fiscalía nos dice que está haciendo una coordinación para un acto ilícito. Sin embargo, en este punto hay que ver dos temas. El primero, el señor Silvia Barrera ha sido designado por la fiscalía como líder de la organización criminal. Por lo tanto, como líder de la organización criminal, él tendría que estar en la propia ejecución o en la planificación del propio delito. En este caso, hemos visto o hemos escuchado varias intervenciones telefónicas en las cuales solo participa una. Y dentro de esta participación que no aceptamos que tenga carga ilícita pero si en caso así no quisiera haberse juzgado tendríamos que ver si esta única participación coincide con el líder de una organización criminal. Es decir, da directivas, ordena a realizar alguna acción, dirige a las personas o también puede ser que delegue un rol a otras personas para que realicen los mandos. Es decir, coordina con un tercero, con un coordinador para que éste realice estas acciones. hemos podido apreciar en estos audios que no existe ninguno de este tipo de coordinaciones, no existe este tipo de mandato que tendría que tener el líder de la organización criminal. Entonces, en principio tenemos que por una parte no existe un rol de líder del señor Silvia Barrera en los audios que nos ha presentado que solamente de todos los audios solo aparece en uno y no aparece liderando. Y segundo, que son tantos audios y solo aparece en uno, también claramente denota la inexistencia de él como líder de la organización criminal. Y segundo, también tomar en cuenta que no es probable que un líder de la organización criminal no sepa quiénes son las personas, por lo que se puede ver que en el propio texto de la transcripción nos dice dame su número, como si él no supiera quién es, no tiene su número, no sería lógico. Eso es por un lado. El segundo punto que quiero mencionar es sobre el señor González Salas. ¿A quién se le atribuye la calidad de coordinador? Coordinador de la organización criminal. Y por lo tanto, lo que tendría que pasar es que esta persona esté inmiscuida dentro de los presuntos golpes que da la organización criminal. No en uno ni dos es coordinador, es parte esencial dentro de la organización criminal. Pero nos sorprende que no aparece, no hay audios ni es mencionado. Entonces, ¿cómo podría ser coordinador si no aparece mencionado y ni siquiera está un audio del coordinador? Por lo tanto, magistrado para nosotros, estos documentos carecen de valor probatorio para poder asignar al señor González Salas como coordinador y al señor Silva Barrera como líder. Y finalmente, solamente para hacer mención de que se ha intervenido en la locución. Pero no sabemos quiénes son los locutores. Muchas veces una persona presta su celular o una persona habla de un celular que no es suyo. En este caso, para acreditar que la persona es el señor Héctor, por ejemplo, tendría que haber una pericia, determinar si su voz es o no su voz. En este caso, por lo menos al momento, no se ha presentado el hecho, solo se nos ha dicho este tel número pertenece a tal persona y por lo tanto, tal persona es. Lo cual es una suposición. No nos podemos basar en suposiciones, magistrado. Por lo tanto, para nosotros, estos medios probatorios carecen de valor probatorio. Por lo tanto, no puede suceder una condena. Gracias, magistrado. Muy bien. Vamos a continuar con fiscalía. Gracias, magistrado. El doctor Isaac, no, no, la manito levantada. Ha sido involuntario, señor magistrado. Involuntario. Pensé que todavía no le habían sido hecho. Muchas gracias. Sí, señor magistrado. Continuando, la siguiente comunicación es el registro de comunicación número 39. Este documento obra folios 3818. Esta comunicación es del 30 de noviembre del 2018. la hora 19 horas 7 de la noche. El número marcado el 971-665-551. Titular el señor Héctor Eduardo Silva Barrera. El número marcado el 967-581-383. Atribuido al señor Carlos Alberto Estarán de Santa Cruz. Bajamos, por favor. Como se puede ver, los interactores Héctor Silva, Chano, Slash, Juan Carlos. Revitamos, por favor, la comunicación. ¿Qué es lo que se puede ver? No. No. Ya, dime, ¿qué te decías? Ya, Nere, escúchame, mira, este, había una chamba que la cuenta, la cuenta estaba bloqueada, ¿me entiendes? La cuenta estaba bloqueada, entonces, o sea, nos costa, o sea, a mí me costa de que, porque ha entrado el, yo entró, y dijeron que la, cuando llamaron por teléfono, ¿no? Contesté, y dijeron, señores, ¿por qué usted está mandándose en esta cosa? Pero si usted mismo ha bloqueado la cuenta, ¿me entiendes? Ah, madre, ya. Entonces, agarró, le digo, sí, ya, señorita, no, sí, de repente me he equivocado, porque es una antigua cuenta, ¿no? Ya tengo una actual. Ya llegó el señor Papa, le llegaron y, pues, en el frentero salió normal, ¿me entiendes? Entonces, ha pasado, mira, ha pasado, puta madre, como, unos diez meses, por lo menos, ya, entonces, este, puta, que la que estás siempre tú, yo también que te hago, ¿no? Como, puta madre, no hay nada, entonces, este, yo ayer, puta, mandé a depositar, vean, a esta cuenta. No, pero yo mandé a depositar solamente con, con el RU, ¿me entiendes? O sea, mandé a depositar con el RU, que no quería, que se ha olvidado, este, el, se ha olvidado la, el número de cuenta, y, pero esta es la empresa, ¿no? Quiero, quiero, pues, tengo que hacer un pago a ella. Entonces, puta, yo dije, puta, ya, si sale el voucher, ¡pum!, dije, no, pulenta, porque me va a salir la nueva cuenta, o cual me saldrá, pero no sé, pero, ¿no? Entonces, me la he mandado, y, puta, ¡pum!, ha salido del frente y ha salido con el voucher. ¿Ya? ¿Entonces, te saldrá con la cuenta ahí? Y, me sale, ¡claro, sale! Ya. Pero, me, me he corroborado, y en la misma cuenta, Nero. Entonces, ya está activado, si estuviera bloqueado con problemas, no te recibe en la plata, te dice, no puede depositar, señor. Esa es la vaina, PNero. No, pero ya está activado, ¿no? Ya, esa, esa, esa era mi duda, pero, no, digo, dije, puta, ya, o sea, puta madre, o sea, la han activado toda esa nota, puta madre. Entonces, puta, que está, está bien esa guay, esa guay, esa guay está, esa guay está, esa guay está, bueno para, para hacerlo, PN, el lunes, el lunes, martes. O sea, ese teléfono hacía huevo. Huevo, pese, ese, yo le he chapado esa nota, ese número. Bueno, ¿de qué, de qué pensara? Eh, ahorita no, no, no me acuerdo, pero llegando a mi casa, te voy a, te voy a mandar, ahí te, te hablo y te digo cuál es. Ya, Pe, dices, Pe, porque si ya se ha hecho eso, o sea, si la cuenta estuviera bloqueada, no se recibe la plata, el señor no puede depositar nada. Pero ya recibió, ya se sacó el voucher, ya está ok, Pe. Ya, esa era mi duda, Pe, para preguntarle, porque me pareció extraño que sea lo mismo, Pe. No, no, ya está perfecto. Entonces, pues si ha recibido, Pe, ya tengo el voucher, tengo todo. Ya, entonces sí, córre, Pe. ¿Y esa vez que se bloqueó, se bloqueó por algo que hicimos, o se bloqueó el voucher? No, es porque, ¿por qué fue? Ah, ya, porque la firma estaba mala. Ya, y hubo problemas, se bloqueó. Claro, es que me metieron, metieron dos cartas en, o sea, en una hoja, metieron dos, o sea, dos cheques de gerencia. Dos operaciones, dos operaciones, dos operaciones, ya, uno en dólares y uno en soles, ¿me entiendes? Y el de soles se puso muy excesivo y el supervisor le dijo, ¿por qué están girando, o sea, por qué están haciendo cheques de gerencia de esta cantidad? Porque el señor, ¿no? El señor es el representante legal, este, hace este tipo de operaciones por un monto bajo, por un monto chicos. Ah, y ahí punto. Y ahí punto. ¿Me entiendes? Claro, seguro lo llamaron al celular, lo llamaron al sectorista, que no, no, aguanta eso ahí. Así es. Lo pusieron en alerta. Así es. Ya, pero si ya lo tienes, ya está bien, entonces va a cambiar. Ya, eso lo hacemos luego de más. Yo llegando a mi casa, porque recién me estoy llegando a mi casa, llegando a mi casa, este, te llamo y nos ponemos al tanto de esa nota. Ya, me aviso, me aviso, yo estoy llevando a mi casa. Ya, listo, listo. Gracias. El valor pagatorio se ha magistrado de esta comunicación 39, es conforme el mismo texto dentro de los interlocutores, del cual el señor Héctor es titular de esa línea, el señor Chano se le atribuye esa línea, ambas, ambas periciadas, ya hay un informe pericial respecto a todas las comunicaciones. En esta comunicación, conforme ellos advierten, dice, llamaron por teléfono, contesté y dijeron, señor, ¿qué está mandando hacer? Acredita la modalidad, señor magistrado, usada por la organización criminal, hay interceptación telefónica de la línea de la empresa Redenio Flores. En la siguiente hoja, folios 3829, hay un reconocimiento por parte de Héctor Eduardo Silva, el que hicimos, le pide que le haga recordar, dice, ¿no? ¿Por qué se bloqueó por algo que hicimos? Hay un reconocimiento respecto a la información, a una operación realizada por ellos en agravio. En la siguiente comunicación se va a evidenciar de qué empresa estamos hablando. En esta se advierte, ¿no? Los datos de la empresa Radio Miraflores, un en soles, un en dólares, se bloqueó la cuenta porque se giraron cheques por montos superiores, que no lo hacía así el gerente. Lo que acredita con esta comunicación, el valor probatorio, es efectivamente prueba nuestros hechos concomunicantes respecto a la participación de la organización criminal en los hechos en agravio de la empresa Radio Miraflores. La siguiente comunicación es del registro de comunicación número 19. Esta obra, folios 4068, del expediente judicial. Esta comunicación es del 10 de diciembre del 2018, la hora, 1058, el número marcado, el 967-581-383, el número de Carlos Alberto Escalante Santa Cruz Chano y el número 933-678-202 con el usuario Víctor. Proyectamos por favor, Raúl. De Netflix, se juntaron. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿A una novia no sabe? Nada, nada, que le he llamado ahorita y está con eso todavía, que me va a confirmar, y es lo mismo. Ya, Víctor, escúchame, escúchame, debería comentar tu opinión. No hace, ¿qué te digo? Tres meses, ¿no? Tres meses atrás, hice una chamba en esa casa que, ¿no? Ya, con el del amarillo. Y, en realidad, el de la 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 la, con eso va a firmar, y al costado, él mentalmente, mentalmente, firmaba, va a firmar. O sea, entre todo ese, porque ese es el chamba, fue el que nosotros solicitamos, y no entregaron la boletera era para ganar la caga porque comienzan a firmar mentalmente y todas las boleteras decían no es la firma no es la firma y una de esas estancas salió uno pero cuando salió uno como yo estaba rebotando el resto rebotaba bloquearon la cuenta no tiene ninguna una de 25 y ya entonces ha pasado 3 meses más o menos yo he actualizado esa nota yo me actualizaba todas las cosas pero él no me podía saltear ella solamente me dio algunas cosas que actualizaba una de esas cosas me dijo que la cuenta ya está desbloqueada claro porque yo tengo los boletos ya le meten boletos por eso es un excedente y consulto con él no boleto no le metan porque boleto ese boleto ya está mucho ya perdí ese boleto es financiero no es la misma casa entonces le metí esa experiencia ya y la respuesta de que lo primero reviso en Sunat como tal empresa y la empresa está en liquidación y cuando está en liquidación ¿qué cosa es? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? que yo reviso en Sunat y es una meta de que esa empresa está en liquidación yo supongo que es que la van a traspasar que ya alguien en la quiere entender digamos pues no ya entonces hay una persona ya escúchame entonces bueno ese hombre le metí en kerencia que no tiene saldo insuficiente que la cuenta estaba desviada pero el señor ya no tenía flaco entonces ¿qué es lo que pasa? yo he revisado en Sunat revisé la empresa de esa investigación pero más abajito estaba otra empresa ya el mismo dueño se ha creado otra empresa entonces entonces yo quiero comprobar si esa empresa es existente en la maría ¿me entiendes? ya yo te voy a mandar ahorita el root revísalo bien al tope revísalo bien todo, todo revísalo bien por Sunat ya y mándame el root de la otra empresa no el root que te voy a mandar ahorita porque el root o sea tú entrando el root que yo te voy a mandar va a salir va a salir a otras empresas va a salir la otra empresa ya mándame el root de la otra empresa y fíjate cómo está todo su estado de esa empresa claro está bien y de la y de la y de la y de la ¿me entiendes? y al tope me dice porque yo tengo yo ya tengo el teléfono tengo los firmantes tengo todos 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 de esa nota y hoy día en la tarde lo jajardo y así voy a asociar ándamela oye te comento algo no sé lamentablemente este pata no me ha querido dar nombre de las empresas que han golpeado porque no sabe cuáles son pero no quiere no quiere tener problemas pero eso dijo cuando volvieron a una empresa que no se viene a una empresa y eso es lo que me dijo oye patrón yo soy bueno y yo no soy porque yo no soy como bueno y eso es lo que tengo y eso es lo que y eso es lo que que no prestar ahora que no tiene la cosa que no tiene una persona que no una persona que no es lo que es lo que porque yo no he dicho que iba a trabajar otra vez así me contó a que a mí me entro para que iban a trabajar otra vez y que lo iban a tener a X y a ahora como tú me dices que tú trabajaste algo con ese pata con el chato ¿no? ahora yo también como que ¿no? no voy a hacer más bien por por querer decir ¿no? hacer alguna pendejada ¿no? eso ya para que no lo hagan ¿no? porque tú te habías quedado con los boletos claro yo yo me quedé con todo yo me quedé con todo yo no le dije nada más bien él él quería quedarse con todo ya yo no le dije nada yo me quedé con todo ya pero como te digo o sea solamente se pudo sacar 25 nada más gringas pero luego lo quedaron en la cuenta ah no 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 esa que me dijo no pudieron sacar nada 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 la que me dijo no pudieron sacar ni ¿está hablando de ahorita del último? del último sí sí debe ser claro debe ser que será fuera del último del último como te dije yo el otro día que hemos estado conversando del último este no sacaron nada ya pero si ellos tenían otra manera de trabajar tienen otra manera de trabajar salir a trabajar entonces esa es la que me están diciendo que hay un soplón que les ha dicho que van a sacar otra vez porque ha ido un costo a la empresa y le he dicho a la empresa que la van a sacar otra vez que la van a sacar otra vez que hay un ya ahí cuida van a ir a la empresa y lo van a sacar otra vez o sea que van a hacer de nuevo van a solicitar de nuevo sí que algo van a hacer ahí no sé qué pero algo van a hacer eso es lo que le ha dicho uno de los que trabaja asegura en investigaciones al dueño de la empresa porque imagínate hay uno en investigaciones donde el dueño de la empresa y le ha dicho van a sacar otra vez eso es lo que le ha contado al sectorista que es mi pata el que maneja el dueño le ha contado mira lo que me ha dicho que este pata que está en investigaciones ahora yo no sé si era cierto o no era cierto como el deseo le quiere sacar plaza también al otro y entonces le está diciendo que tenga cuidado que ellos van a estar pequeando van a estar viendo etcétera no lo sé porque eso tampoco no lo sé escuchame Víctor escuchame mira a ver el de esta empresa el Nero el Nero mandó a depositar y el Nero que esa cuenta no tiene no tiene un poco tiene un solo el Nero mandó a depositar mira ya ya está con Rocha el Nero mandó a depositar y la plata ingresó o sea la cuenta no está bloqueada ¿ya? ¿me entiendes? si hubiera bloqueada la plata no entra claro y la plata y la plata entró entonces por eso el Nero dijo oh chita vida bacán que esto lo otro entonces el Nero se movió para poder hacer esto pero después el Nero se desanima porque ya le llega un reporte ya un reporte del mismo COVA ¿me entiendes? le llegó un reporte del mismo COVA y el Nero ahí donde ya se desanimó ya no arriesgó a que a que ¿cómo se llama? ah eso es lo que entonces en ti si hay un entonces si hay un un stop de promesos ¿sí? claro porque mira ahorita lo que te estoy diciendo es que es verdad es verdad lo que me ha hecho en falta es porque en negro es que no hay en negro entonces no acá no yo me he enterado por mi carta ¿no? porque enero enero supuestamente enero no iba a solicitar boletera enero le iba a meter pero es chiquita no le iba a meter no sea pura de lo permitido sea 20 32 así por 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 carta ¿entiendes? lo que le va a meter enero pero bueno ya eso es como se llama el tema de ADN claro esa es la segunda vez que se hizo ¿no es cierto? porque le iba a hacer le iba a hacer la segunda vez lo iba a hacer ¿no? entonces como te vuelvo a repetir hay un porque definitivamente al dueño de la empresa le han dicho eso ahora yo no sé qué empresa porque no me la va a decir mi carta porque no quiere más problemas porque él lamentablemente trabaja ahí y es el que es el que es el que el que ve el que ve eso ¿no? para que veas ¿no? entonces de todas maneras dile que tenga cuidado ¿no? por eso el nero trabaja así o sea yo le digo nero lo que tienes tú lo real lo que tú estás armándolo no es que tú te travese la local como te dije esta nota como te digo nosotros nosotros hemos mandado hacer esta nota y nos han dicho que no tiene plata pero pero esta parte que se pasa tenía la cuenta tenía puta madre casi un tronco gringo el chole si tenía estaba baja ya porque yo lo tengo en pantalla todas las notas pero y de la noche a la mañana que su cuenta no tenga nada obviamente pesa esa cuenta él ya la la puso en liquidación y como con mayor seguridad para él entonces él se ha creado otra empresa y para para mí todo es plata ha pasado a la nueva empresa si o no es más que que dure es eso si yo creo que también yo creo que también ya que a ver tú así llame mándame mándame y yo te lo ve ya mándame eso y me avisas al toque ya para qué para yo armar todo y a lo largo del break me comunico con el muchacho para que me vea toda esta nota ya si si no te preocupes ya ahorita ahorita te lo ahorita lo más adelante el valor probatorio soy magistrado de esta comunicación acredita nuestros hechos concomitantes nuevamente en esta comunicación el interlocutor Chan nos dice no solicitamos nos entregaron la boletera otra que era para ganarle y el que la malogró toda fue Alan comenzó a firmar mentalmente sin el garabato dice no así mismo en esta misma comunicación señor magistrado hacen referencia al color amarillo en referencia al banco Pichincha del amarillo dicen no tengo volatilidades del amarillo en las comunicaciones señor magistrado se advierte que hablan del pantallazo del saldo esto en referencia a la información de las cuentas del banco tengo el pantallazo tengo la firma y comunicamos señor magistrado acredita nuestros hechos concomitantes nuestros hechos posteriores y la participación de la organización criminal en los hechos citados el 16 de julio del 2018 la siguiente comunicación es la comunicación número 23 esta comunicación obra a folios 4075 esta comunicación es del día 10 de diciembre del 2018 el número el número objetivo el 967 581 383 atribuido al señor chano con carlos 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 y el número 933 678 202 atribuido una persona no identificada identificada en esta comunicación como víctor proyectamos por favor la comunicación de netflix se juntaron carlos 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 El otro, el Ruki, yo te mandé, esa nota está en liquidación, ¿ya? Y ese, ese es el otro, es su otra empresa del mismo, del mismo muchacho. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, para mí toda la plata la ha pasado ahí. ¿Esto es ya lo lógico? Sí, pero por eso tengo que esperar que el muchacho me diga, sí, ahí está, y listo, ya la mañana no vamos todas las cosas, ya. Sí, sí, con tiempo, definitivamente, ¿no? Ya, mira, es que, mira, si en caso, mira, él me bota la guía de la noche y yo mañana temprano ya comienzo a armar todo, lo bajo al bordo, para que el bordo ya comience a armar todas las cosas. Entiendes, el momento de que él me da la respuesta es lo siguiente, tengo que decir, ya, su padre es positivo, ya no es lo siguiente, pero ¿qué tantas horas de diferencia tiene que ser esa nota? No, bueno, si lo que le dices fue bien la noche, tarde, no, me necesito, entonces, hoy día mismo, o mañana temprano, te estoy dando los hombres, ¿no? Claro. No es un problema. Yo creo, yo creo que seríamos para trabajar entre las 11, 12 del día. Ya. Ya viendo la manera como va a chapar esa línea, porque esa línea sí, sí se puede chapar, porque el teléfono es el mismo del otro, ¿no? Sí, es bueno, no, yo no he visto si es el mismo del otro, pero este es el que figura en la empresa primavera. Ya, ya, ahorita yo voy a ver si es el mismo que tengo yo del otro lado. Ya. Escúchame, también me llamó Jampier, ¿ya? Jampier ahorita está armando todo, toda una chamba, se va a llamar así, ni por ciento, alguien de acá, de, este, creo que es de acá, de, ¿cómo se llama? Vente el Chorrillo de Barranco, creo. Ya, ya, porque su padre tiene todo, ¿no? Todas las llaves de acá, ¿no? El Chorrillo, sí. El Chorrillo, se llamaría el Trujo, se ponen las flores. Ya, ya, yo sí creo que debía, María, yo no me acuerdo bien, ya, pero está armando todo eso. Pero, pero se explico. Ya se habla, ¿te puedo llamar por WhatsApp? Sí, 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 ya se llama WhatsApp, tenemos WhatsApp. Esta comunicación, señor magistrado, acredita, se identifica, estamos hablando de la empresa primavera, de la corporación primavera, acredita la interceptación de la línea, la interferencia de la línea telefónica, dice, ¿no? Viendo de qué manera chapar esa línea, porque la línea sí se puede chapar, ¿no? Y se acredita la información, la modalidad que ellos usan, que usada por la organización criminal en este hecho, acredita los hechos posteriores, porque esta planeación es para, para lo suscitado en diciembre, está consignado en nuestra acusación como en los hechos posteriores, en agravio de esta empresa. La siguiente comunicación y última comunicación correspondiente al hecho uno es la número veinticinco. Esta comunicación cobra folios tres mil ochocientos veintiuno del expediente judicial. Esta comunicación es del trece de marzo del dos mil diecinueve y los interlocutores es el número nueve siete uno seis seis cinco 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 uno, eh, titularidad, cuya titularidad es el señor Héctor Eduardo Silva Barrera, y el número, eh, nueve seis siete cinco ocho uno, tres ocho tres, atribuido al señor Carlos Alberto Escalante, Sintacruz. Proyectamos, por favor, el día, eh, con un sindicato trece de marzo, horas siete de la mañana, con veintisiete minutos. Disculpen, no le, no le copié la foja, ¿me podrá repetir, por favor? Sí, el folio es tres mil ochocientos veintiuno. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, así como te digo, entonces, pero bueno, me dice que el teléfono es fila óptica. Sí, sí, algo así que me agarró un novio, ya, entonces, este, no lo puede chapar. Entonces, eh, puto, que yo, ah, puta, que me, ya me asusté, porque tú sabes que no te vamos a avanzar toda esta vaina, pues, claro, ¿me entiendes? Entonces, me asusté, entonces, pues, está, comenzá a pensar, y, puta, que, ya, pues, hice un abogado de que, te mandé por el lado, pues, para que, el lado de depositara, pues, ¿no? Entonces, pero primero tenía que consultar con el pata, y también tenía que consultar con alguien. Dije, a los niños, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Le dije, al, al verde, que, que, puta madre, que el teléfono no se puede chapar. Puta, ¿qué te parece, hermano? Puta, que, mira, yo, yo, yo estaba cargando esta nota de Radio Miraflores. Dije, en Radio Miraflores, las cuentas están vivas, pero ellos han abierto otra empresa con otra razón social, que es Consorcio Primavera. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo creo que toda su plata está ahí, en ese Consorcio Primavera. Es el mismo firmante, es el mismo teléfono, ¿me entiendes? Entonces, puta, yo creo que es así, el único que nos faltaría es la cuenta y el saldo. Entonces, me dice, puta, está bien, me dice, estaría bien que revisara esa nota. Entonces, ya ayer, ayer, cuando ya me despedí de él, entonces, este, lo llamé por teléfono, o sea, y le dije esta nota, y me dijo, eh, mándame el Ruf, que para mañana revisarlo, eso. Entonces, este, eh, como él no tiene WhatsApp, me está pidiendo un teléfono, y ese teléfono tenemos que comprarle, que es un teléfono, así que, porque le han robado su teléfono, le han apretado así con fierro, le han apretado y le han quitado el, el celular. Y ahorita tiene un teléfono chanchito, o sea, no tiene WhatsApp, no tiene nada de esto ahorita. Entonces, me dijo, no sé si ustedes me pueden regalar un teléfono, ya, vamos a ver, usted le puede darle un perrito, perrimero, así, que nomás le bajaba acá. Ya, ya, le digo, no, ustedes no tocan, le digo, ya, por ahí te vamos por su teléfono, ya. Entonces, este, he quedado en recogerlo ahorita, lo voy a llevar a su chamba, ¿no? Como mi carro está mal, casualmente, ayer le dije, ala, mi carro está cagado, le dije, le voy a comprarle cuatro bobinas, y la bobina vale 120 más o cada uno, y le dije, ahorita, puta, no, puta, no tengo plata, le dije, voy a comprarle bobinas. Entonces, yo lo estoy jalando a Pachas, para que me movilice. Ahorita Pachas está dando el carro y no recogé para que pueda un muchacho y lleválo para allá. Ya, ya, esa es una. Oye, mira, escúchame, esto se me olvide, mira, fue el que yo saqué de 20, ¿no? Y se cayó. Y se cayó, ¿te acuerdas? Se cayó, pero tenía la cuenta, tenía en dólares, tenía un montón, pues. Sí, tenía con más de un, pero. Ya, entonces, ese, esa es una persona. Como lo hicimos eso, ellos han cambiado todo y han abierto una nueva cuenta. Eso ha pasado. Ah, así es. Eso, no, han abierto una nueva cuenta, pero con otra relación social, que ahora se llama, se llama Consorcio Primavera. Ah, ya, ya, pero, o sea, puede que la plata esté ahí, o al menos hay algo que está dando. Ahí, vea, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo único que tenemos que tener, ahorita es el saldo de la cuenta, pero. Y el firmante es el mismo. Porque si tú, mira, el RUB, en RUB sale el mismo firmante. Lo hicimos nosotros. Claro, el mismo firmante. Entonces, ahorita, ahorita yo me estoy moviendo, teniendo a recoger, me voy a moverme con esta nota de acá. ¿Me entiendes? Entonces, ya, bueno, eso ha sido así. Y ahora te digo, bueno, después hay que converso todo. Por allá, dice. Entonces hay que converso toda esta nota. Entonces, me llamó Jean-Pierre. ¿Qué dijo? Me llamó Jean-Pierre, hablé con Jean-Pierre. Todo, y hablé con Jean-Pierre. Entonces Jean-Pierre me dijo, me dijo de que, bueno, su pata todavía no le había votado nada. No, toda esa nota, no, puta madre, entonces aún no ha habido, puta madre, nunca acá. Bueno, la dio, la vi por el lado del teléfono. Dice, mira, la firme, este, enero le digo, ¿y cómo va a ver el teléfono? Dice, mira, a mí me han dicho que esta voz de fibra óptica no se puede echar parvo. Entonces, sí, sí, mira, primo, me dice, yo antes que vea, que vea, que vea, que vea con la gente, me dice, yo esa venda yo lo mandé a chequear, ya. Ya, mi pata, chapa fibra óptica, óptica, ¿me entiendes? Mi pata lo hace, él ya me ha dado, ya me ha dicho que sí, que lo hace, lo hace. No, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que me ha dicho Alan? Alan me ha dicho, mira, yo al nero ya no le creo nada. Ah, ¿cómo está? ¿Entiendes? Con lo que ha hecho yo no le creo nada. Entonces, mira, lo que podemos hacer es esto. Ya, como ya estamos relacionados con el nero, Entonces, lo único que podemos hacer es que el nero lo va a bajar a su pata. ¿Para qué? Para que su pata nos diga a nosotros cuánto nos va a cobrar por hacer esta nota. ¿Me entiendes? Y que diga cuánto necesita ahorita, ¿me entiendes? Para darle el adelanto, para que mande la facilidad, ¿no? De la transferencia. Claro, ya que ese es el principio. Entonces, él tiene que dar, creo, 150, dos ferros tiene que dar para que le dean las facilidades de la transferencia. Que ese es lo primero. Y lo segundo es que el hombre, puta, si le mandan la transferencia, ya necesita viajar. Pero si de repente el hombre necesita viajar solamente para conectar esa nota, ya el hombre tiene que viajar para allá. ¿Me entiendes? Entonces, ya viajaría a la universidad, puta, que sería excelente que ella viajaría conmigo, yo voy con él, yo le dije a la puta, sería bacán, ¿por qué? Porque ya es un tema de confianza, si tú viajas, yo sé que puta, ya están yendo a algo seguro, ¿me entiendes? Así debe ser. ¿Le ha dicho a Nero o nada todavía? Yo le hablé con Doña Pierre, Doña Pierre, y dice, no, ¿cómo yo voy a traer mi pierna? Yo le dije, mira, a ver, Nero le digo, si estamos trabajando a base de confianza, mano, ya. ¿Cómo yo le he traído al muchacho de la Madrid o yo le he ido a la reunión, mano? Él ha estado sentado y todos han estado ahí. Esa base de confianza, acá nadie va a jalar teléfono a nadie, la cosa es trabajar y hacer lo que estamos caminando. Entonces, ¿cómo quieres tú que te jalen a una chamba de que están armando ellos? Porque ya empieza la chamba del jueves, viernes, ¿no? Sí, de la nación, pero sí sabe, sí sabe, porque me dijo, ¿cómo es esa nota, puta? Yo estoy ahí, no estoy ahí. El Nero está, no más preocupado si está ahí. Yo, pero la firma, le digo, puta, que de tu lado no vemos nada, ¿no? En cambio, si tú traes al muchacho para que converse, puta, tú estás ahí, ya dije, tú estás traiendo algo, ¿no? Ya te jalan para el otro trabajo, que no sea huevón penero, le digo. Puta, ya, pues normal, normal, yo lo llevo, y ahí conversen con él y ya, pues normal. Pero, ¿por qué va? Porque va, o sea, él dice que sí, ya él ya hizo la consulta con él, él ya, ¿me entiendes? Ya hizo todo, todo, entonces va a estar dicho de que si es fibra óptica, pero los chavos tienen una maquillita, no sé qué hueva, ¿me entiendes? Eso ahorita está pasando. Ojalá, me dice, de todas maneras, esta semana, ojalá Dios quiera, de repente sale algo, me dice, pero no con esta vaina de viernes. Sí, sí, está claro. Sí, hoy día me entregan las cosas. Sí, hoy día me entregan las cosas, armamos mañana todo, y el día viernes estamos metiéndole esta nota. Ya, pero un puta, ya, ya seguía, ya tenemos platita, tenemos taja chica, y tenemos también la chamba esta de Samuel, de las tarjetas, ahorita me ha mandado él un audio. Ese audio es para el muchacho de acá, ahorita que lo estoy viendo a recoger, ya para que saque esas cosas, de repente hoy día, porque a la mano, a la mano, tiene estas cosas que el chato me ha mandado por ahora. Oiga, sí, no entendía, ¿por qué le pedía eso a la marido? Ya, entonces ahorita, puta, la vaina es que está largo, y porque el chato necesita también este, en una caja chica tenemos que hacer, porque hay que viajar para allá, para hacer quito, y tiene que viajar para allá, a traer la plata, para estar en avión, cuesta su mano y de vuelta, es que el húntico, la única manera de llegar allá es en avión, sí, es que ahí estamos fritos, ¿me entiendes? bueno, yo tengo una amiga que tiene su agencia de viajes, que no sea puta, que de repente, es puta que vamos a conseguir cómodo, sí, a veces, nosotros que dejó este huevón, conseguimos en 40 dólares, ahí, pero para regreso, con chismar, el huevón, le costó como 500 dólares, la cagada, fue esa huevón, ese viaje, que fue el grito, sí, ¿no? bueno, ya, ahí está José Nero, ya, yo ahorita, ahorita, este, ya estoy llegando, luego se le escucha el audio, y luego me da presión, porque saqué esta nota también, de la otra persona, él me dijo, puta que, para que él no esté entrando a revisar muchas cosas, sería bacán, ir a ir a ir a ir a depositar, así como hicimos con el convip, con el peruano, que se va a depositar, claro, así, ¿me entiendes? ir a depositar, con el ru, entre una oficina, un frentero, va a ir a depositar, a la cuenta corriente de esta empresa, en soles, ahora en dólares, o sea, 10 dólares y 20 soles, por decirlo, mira, eso, eso, eso es el telón, ¿no? eso no, eso, eso lo dije por audio del grupo, ya, pero el ru, lo tengo acá, ahorita te lo mando a, a tal ru, y a ver si, si podemos hacer, eso, además, no te preocupes, vamos a encontrar con el peruano, temprano, si no prometemos, ya, ya, entonces ahí te lo mando, ya, 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 los que se han registrado de esta comunicación, conforme lo que se ha podido escuchar, Héctor indica, ¿no? Yo saqué, ¿no? Saqué dinero, ¿cómo lo hicimos? ¿no? Se identifica la empresa, consorcio primavera, se dice, el que pusimos, hay un, hay un reconocimiento, se evitan los hechos con comitantes presentados, se evidencian coordinaciones, se evidencia, pues, la existencia del elemento teológico dentro de estas comunicaciones, porque hay combinaciones para un evento que se va a realizar, buscan introducir dinero a una cuenta, se evidencia la modalidad, la existencia de frenteros, la existencia de la interferencia que realiza la organización criminal, la modalidad en este aspecto también, y lo que acredita la participación de la organización criminal en los hechos correspondientes al hecho uno, en el agravio de la empresa Radio Amiro Flores, el día dieciséis de julio del dos mil dieciocho. Con esta comunicación, señor magistrado, hemos concluido las comunicaciones concernientes al hecho uno. Vamos a iniciar con las comunicaciones respecto al hecho dos. Ya, vamos a por el otro lado para cerrar el hecho uno. Por civil y defensa de los entusados, pueden hacer uso de la palabra. Bien, la abogada Diana Díaz, Sí, señor magistrado, respecto a las comunicaciones que se han escuchado, vamos a, esta defensa resalte, en primer lugar, que del contenido de ninguno se mencionan los nomes. En segundo, son un número de celular que se le está triunfriendo a mi patrocinada, más que no esté reconocido que se le está triunfriendo a mi patrocinada. Y en tercer lugar, señor magistrado, se tenga en cuenta que del interlocutor Chano, que así ha sido apodado por la policía, la policía o el ministerio público que han llevado a la investigación, él no, no tiene esa, esa coordinación, esas, órdenes que brinde, sino que está recibiendo indicaciones de otra persona, quien también tiene un apodo como interlocutor en esas llamadas. Eso es todo. El abogado, Bladimiro. El abogado, 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 Bladimiro, quiere usar la palabra. Sí, doctor, sí, doctor, el tema es un tema de audífonos. ¿Me escucha, señor magistrado? Sí, ahora sí se le escucha. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en defensa del señor Flores Falcón, voy a hacer brevemente una descripción, un comentario muy breve sobre la comunicación 25, donde Chano se refiere en primer lugar a Jean-Pierre y dice que Jean-Pierre le ha dicho que todavía su pata no había botado nada, etcétera. Y luego avanzando la comunicación nuevamente Chano hace referencia a Jean-Pierre y dice que este le está preguntando cómo va a traer mi pierna y yo le dije, mira, negro, si estamos trabajando en base a confianza. De estas dos referencias sobre mi patrocinado, señor magistrado, no hay una conducta delictiva de organización criminal en la cual se pueda destacar una participación activa. Cuando se refiere a él, cuando se refiere a él, en primer lugar, su amigo, su pata no ha dado ningún resultado. Y en la segunda, supuestamente Jean-Pierre pone una condicional. Bueno, entiendo yo, cuando se habla de pierna debe ser alguien que va a brindar un apoyo. Entonces, ¿cómo lo van a recompensar su trabajo? Es lo que él está hablando y por eso le dicen, bueno, este es un trabajo de confianza. En conclusión, señor magistrado, el aporte probatorio, no hay nada aquí, un hecho concreto incriminatorio en la cual a mi patrocinado se le observa aportando decididamente un elemento para la convención de un hecho delictivo. Ese es todo, señor magistrado, y muchas gracias. Muy bien, el abogado Iván Tobar, adelante. Gracias, señor magistrado. Bueno, únicamente me voy a referir a las comunicaciones número 19 y número 25 en las cuales se menciona a mi cliente. Dejando expresar constancia en primer lugar de que en ninguna de las comunicaciones se escucha como supuesto interlocutor a mi cliente. Hasta el momento no nos queda claro si los interlocutores que participan en las conversaciones son efectivamente las personas que se señalan o que son propietarios o dueños de las líneas telefónicas que han sido interceptados. A mi cliente no se le escucha ninguna de ellas. Sin embargo, en la comunicación número 19 de Fojas, 4.068, en alguna parte de la conversación se vuelve a nombrar a Alan, en el sentido de que había firmado las chequeras de memoria y que había firmado los cheques y que los cheques se quedaron sin utilizar porque habría firmado mal. Nuevamente, cuando declaren a ambas personas en Texas o Chano, más que Víctor, porque Víctor es una persona no conocida en este caso. No sabemos quién es este tal Víctor, no sabemos a qué persona corresponde este apodo, esta persona tampoco ha sido investigada en este proceso penal. Por lo tanto, tampoco tendría mucho valor alguna conversación en la cual interviene esta persona como interlocutor, por cuanto es una persona desconocida. Sin embargo, frente a lo que la Fiscalía pretende indicar en el sentido de que sería mi cliente quien habría falsificado algunos cheques, nuevamente dejamos de presa constancia que no existe en el expediente, medio probatorio alguno que determine que mi cliente haya firmado algún documento, como se pretende decir en estas audiencias de juicio oral. Respecto a la comunicación número 25, también se menciona a Alan, sin embargo, la Fiscalía señala que hay coordinaciones, yo más bien creo que lo que hay son conversaciones, no coordinaciones, porque lo que se habla en estas, o lo que se puede extraer de estas conversaciones tiene que ser aparejado con hechos en la realidad. En este caso, yo no veo coordinaciones, veo conversaciones, y lo que se menciona respecto a mi cliente, que habría dado ciertas sugerencias, también termina siendo conversaciones. En todo caso, que la Fiscalía no presente cuáles son los mismos probatorios que acreditan que lo que se conversó en esta conversación va a la redundancia, se apareja con la realidad, y a partir de ahí se puede determinar que el señor Alan Dominguez participó en alguno de los hechos que se nombran en estas conversaciones. Mi cliente no firmó ningún cheques y no ha participado en ninguna de las conversaciones que han sido materia de escucha hasta este momento. Gracias. Gracias, magistrado. Disculpe la demora en alzar la mano. Rolando, adelante. Gracias, magistrado. ¿Me llega a escuchar bien? ¿Sí? Sí, claro. Gracias, magistrado. Bueno, en principio me gustaría referirme a la conversación número 25, que inicia a Fogas 3.522, y me parece relevante esa conversación, pues independientemente de si es el interlocutor que habla con Héctor Chano u otra tercera persona, me parece relevante el contenido de la conversación. Podemos observar que en el contenido de la conversación, para esto tenemos que tener presente, como lo he dicho con anterioridad, que el señor Silva Barrera ha sido sindicado como líder de la organización. Entonces, teniendo esto presente y remitiéndonos a la propia conversación que nos encontramos signada con comunicación 25, encontramos que en esta conversación no existe un solo mandato expresado por el señor Héctor, ni un solo mandato. Lo cual entenderíamos que si es líder de la organización, él sería quien la dirige, quien ordena a la realización de un golpe, la obtención de una firma, la obtención de un documento o cualquier cosa. Sin embargo, en esta conversación que es la más amplia que hemos tenido hasta el momento y donde se conversa el señor Héctor, no encontramos ni una sola directriz. Por lo tanto, magistrado, si no encontramos una sola directriz en una conversación tan amplia, no podría ser tomado el señor Silva Barrera como líder de la organización. Adicionalmente a ello, dentro de la conversación se hace una pequeña mención al señor Pelado, que entendemos que es como la fiscalía lo ha reconocido, al señor González Salas. Si bien es muy pequeña, pero sí dice, me permito leerlo, dice, ¿me entiendes entonces, puta? Me asusté entonces, puta, comencé a pensar así, puta, que ya, que hice una huevada de que no mandé por audio para que Pelado depositara pelo entonces. Sin embargo, si es que hay una, acá, una vocación al señor Pelado, entendido como el señor González Salas, esto no podría de ninguna manera significar alguna actividad ilícita. Puesto que, uno, que no está comprobado, dos, que podrían estar refiriéndose a cualquier otra persona, porque el Pelado es un sobrenombre muy, muy, muy usado, y que no existe otro elemento periférico corroborativo en que se refieran a esa persona o ese golpe se haya aparecido. Por lo tanto, a modo de resumen, en principio, el acto Pelado que han utilizado acá no necesariamente tiene que ser por la persona de González Salas, y segundo, no existió ningún elemento corroborativo que ese golpe haya sido real. Y segundo, la conversación 25 demuestra claramente que el señor Héctor jamás ha fungido como líder de la organización, puesto que no existe ningún mandato expreso o similar dentro de esta conversación que debería, al menos, si es el líder de la organización. Gracias, magistrado. Muy bien, Ficali indicó que con estos escuchas telefónicas se estaría cerrando el hecho 1. Vamos a pasar al hecho 2, pero esto será en la siguiente sesión, Ficali, teniendo en cuenta ya la hora de las 4 y 48, y a efectos de no perder la aislación en las escuchas telefónicas respecto al hecho 2, vamos a seguir la secuencia en la siguiente audiencia conforme se encuentra programado. Siendo así, vamos a suspender la audiencia en este acto, siendo en las 4 y 48 minutos, filmando el acto conforme corresponda, cumpliéndonos al presidente que estamos en otra situación de juicio oral, así mismo se exhorta a los jugadores y las partes, a fin de que puedan lanzarse minutos antes de la audiencia programada. ¿En el penal está levantando la mano? ¿Alguna situación? Doctor, buenas tardes, le saluda bien a Kispe, quisiera que me dé un tiempo para conversar con mi abogada. Ya, en tal caso vamos a dejar la plataforma virtual para que pueda conferenciar con su abogada por los minutos que pueda quedar, permitir en el penal. El abogado Breña, adelante. Magistrado, disculpe, solamente una... quisiera saber lo siguiente. Parte de la defensa, que es sumamente importante, es el conocimiento que tienen los reos del propio proceso. Me gustaría saber si se les está permitiendo a los reos poder comunicarse con nosotros a través del mensaje en plena audiencia. Porque yo... y le explico por qué. Porque muchos de los hechos son conocidos a mayor intensidad por los reos. Y la incapacidad que tenemos nosotros de juntarnos con ellos durante las audiencias, porque ahora son virtuales, limita su derecho de defensa y que ellos puedan comunicarnos algún hecho de relevancia. Por lo tanto, me parece importante que ellos puedan estar habilitados de poder escribir en el chat a modo de que puedan comunicarnos algo que consideren relevante y que podría ser relevante para el juicio. Solo a ello, magistrado. A ver, una aclaración, una aclaración. Entiendo yo que la defensa está habilitada para poder estudiar los actuados. Es por eso que los acusados contratan al abogado. Obviamente, los acusados también tienen el derecho de poder comunicarse con sus abogados durante la audiencia. Ese es un derecho que está cruzado en el Código Procesional Renal. Pero durante la audiencia, en caso sea necesario, pueden solicitar unos cinco minutos para que puedan conferenciar. Eso está permitido. La propia norma establece que durante la audiencia el acusado puede comunicarse con su abogado defensor a efectos de poder, obviamente, tal vez algunos términos de la propia audiencia que no se entienda puedan también ellos entenderlo de mejor forma. En tal caso, si durante la secuela de audiencia hay una situación que desean conferenciar, ponen conocimiento al colegiado y se le habilitará unos minutos para que pueda una plataforma adicional y así puedan conferenciar de manera más reservada. A ver, ¿el penal está levantando la mano? Sí, doctor. Buenas tardes. Alán León Domínguez. Cuando uno tiene una audiencia y están todos presentes, tienes a tu abogado al costado y puedes conversar con él mientras que está en una audiencia. Lamentablemente, estamos en videollamada y no podemos comunicarnos con ellos. Y la única forma que teníamos era el tema del chat, poder decirlo que hay cosas que nosotros sabemos y que de repente ellos no lo saben. Entonces, nosotros les hacemos llegar ciertas cosas para que ellos hagan las preguntas correspondientes. Ese era nuestro único inconveniente que teníamos. Entonces, ahora ya no podemos hacer eso. No por querer interrumpir la audiencia, porque de ninguna forma estamos interrumpiendo. En cambio, lo que te indica es que hagamos un pare para poder conversar. Ahí sí estaría interrumpiendo la audiencia. Pero si siguiéramos con el chat y poder decirle, no siempre es así, sino que hay cosas puntuales que nosotros sabemos y de repente ellos no saben porque no pueden venir hasta el penal a conversar con nosotros o porque no tenemos el saldo suficiente para poder hablar por teléfono con ellos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos comunicarnos vía chat y decirle cosas puntuales para que ellos puedan preguntar a la fiscalía o algunas cosas, no creo que esté mal, ¿no? Porque en una audiencia normal, piensa tu voz al costado y conversa con él y él habla por uno, ¿no? En este caso, por el tema del chat y por la lejanía que estamos de ustedes, la única forma por ahí de nosotros es con el chat. A ver una situación, vamos a aclarar acá. No solamente creo que no es la única forma ni el único medio el chat. Creo que también las audiencias están programándose cada semana. Entonces, hay un tiempo razonable también para que las defensas, tal vez de manera más reservada, puedan visitar al penal o algún mecanismo que les pueda entrevistar, o sea, conversar, coordinar en pro de su defensa. No solamente existe el medio, o sea, eso que quede claro. La abogada Diana, y también debe aclararse de que a veces, tal vez se pueda escribir cosas innecesarias en el chat, ¿no? Es un tema de situación, pero esa es la aclaración que se le puede hacer a los procesados. ¿Algo más que desea agregar, señor Ala? Sí, doctor, disculpe. En este caso, si es que nosotros escribimos en el chat, y es público, lo puede ver usted y lo puede ver todos los abogados hasta la misma fiscalía. O sea, no hay nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar en cuanto a ese tema. O sea, si se conversa, si se está despidiendo algo, porque es algo que creo yo que todo el mundo lo puede ver y nada está mintiendo, nada. O sea, todo legítima defensa. O sea, no hay ninguna forma de poder levantar. Ahora, lo que nosotros no sabemos es lo que pueda presentar la fiscalía la próxima. Así como usted dice que nos da el tiempo para poder tener una semana entre audiencia y audiencia, nosotros no sabemos qué es lo que va a presentar la fiscalía este día para poder saber a qué se refiere y qué decirle. No sabemos qué prueba van a presentar. Eso es a lo que nosotros nos referimos, porque nos vemos la prueba recién. Cuando estamos acá, frente a la cámara, y podemos decir, pero acá falta esto, pero acá se olvidó esto, pero acá eso no fue así. Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles, es lo que nosotros los ponemos en el chat para que nuestros abogados, correspondientes a cada uno de nosotros, lo pueda leer y de repente pueda refutarlo de forma personal. Eso fue todo. Bien, para eso, si le aclaro que obviamente los abogados también han estudiado los casos, ¿no? Han estudiado casos, han conversado con sus patrocinados, están también habilitados para poder cuestionar con mayor preparación jurídica, inclusive, podríamos decir, respecto a las pruebas que está presentando la fiscalía. No hay ninguna afectación en este sentido. La abogada Diana Díaz está levantando la mano. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes con todos. Señor magistrado, por favor, al culminar la audiencia, quisiera, le permita unos minutos con mis patrocinados, con el señor Esclín y el señor Escalante, por favor. Sí, se le indicó que se va a dejar la plataforma por unos minutos, hasta que en el penal le puedan permitir, y así puedan conferenciar con sus patrocinados. Muy bien, señores, vamos a cerrar el sistema de grabación, siendo las 4 y 45, buenas tardes a todos ustedes, nos volvemos a ver en la próxima sesión. Gracias.